Modo cabeza grande desbloqueado, puedes acceder a secretos en el menú de pausa, a ver, modo cabeza grande ¿Qué es esto? Estás un poco hinchado, ¿será que el biberón te está cayendo mal, no? The baby in yellow, el bebé en amarillo Mis pedazos de cielo No se preocupen, no, no, ya saben que aquí no es de miedo Bueno, tal vez el juego sí es de miedo, pero Dacito lo hace todo diversión Mis pedazos de cielo, bienvenidos de regreso al canal El día de hoy vamos a dar a este jueguito de baby in yellow, el bebé de amarillo O el bebé en amarillo, no sé por qué in yellow, yellow, de yellow baby tal vez debería ser El caso es que este me lo recomendaron bastante en los comentarios de algunos videítos Lo quería traer y justamente creo que le hicieron una actualización Cosa que pues obviamente ya no voy a entender de qué se trata porque no lo he jugado Y dice, nuevo peluche ¿Qué es esto de nuevo peluche? Ah, es para... te venden un peluche Noche 1 Niñera, es hora de acostarse Bebé, ¿eso crees? No sabía que los bebés hablaban ¿Este bebé habla? Porque así sí me da miedo Bueno, vamos a darle Ok, vamos a darle a esta vaina Cuentos para dormir Novedades, casa actualizada Nuevas actividades añadidas en la noche 1-3 Secretos, coleccionables Aguántenme tantito que acabo de empezar el juego Ok, ahí está el nene El nene, el consentido Este... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Dacito ¿Cómo te llamas? Ay, hijo Sus ojos te ven hasta el alma Bueno, pues se supone que este es un simulador de niñera Supongo Que no hacer nada normal Porque ya tenemos a un bebé que para empezar tiene guantes ¿Por qué tiene guantes el bebé? ¿Por qué me mira como si me quisiera matar? ¿Me va a matar? Noche 1 Alimentar bebé Coger biberón en nevera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya tienes hambre? Sí Esa misma cara hago yo cuando tengo hambre Vale, aquí está la cocina Le agarramos un pedazo de pan Y se la damos Ten bebé Ah, no, biberón Perdón, bebé Perdón A ver, te quito el pan ¿Y ahora qué tienes? ¿Qué te pasó en la rodillita? Hijo ¿Qué tienes ahí? ¿Tiene como un curita? A ver ¡No! Es que es mi primer día El otro bebé que yo cuidaba no era como tú ¡Ándale! ¿Por qué me dan tantas cosas para elegirle? ¿Por qué me dan tantas cosas para elegir? Oye, bebé, tengo que hacer esto Lo siento Te ves tan chulo y tan hermoso con ese queso en la cabeza Ya vamos a darle su biberón Pobrecito, ya de tener hambre Ya de tener bastante hambre ¿Quién sabe desde qué hora lo dejaron aquí sus papás? ¡Uy, su sonrisa! ¡Ándale! ¿Qué te está saliendo por allá abajo? Cambiar bebé Llevar bebé al cambiador Ya te hiciste poposita, ¿verdad hijo? Pa' su máquina ¿Qué traía ese biberón, campeón? A ver Ahí, tranquilito Hace unos sonidos bien raros ¿Por qué no me dejan agarrar el pañal? ¿Lo tenemos que enjuagar o algo así? Abrir grifo A ver, enjuágate ahí No se le quita Tal vez ese no era el cambiador Cambiador, perfecto Coger pañal nuevo Y ahora sí ¿A dónde se fue? ¿Cómo llegaste ahí, campeón? ¿Te escurriste o qué? El que se está escurriendo soy yo A ver, le ponemos el pañal Acuesta al bebé Pues ahí que se acueste No, ahí en el piso ¿Ok? ¿Dónde está tu cuna, nene? A ver, ¿dónde está tu cuna? ¿Tu cuna? Ay, creo que le metí un cabezazo Has de tener tu cuarto aquí arriba, ¿verdad? No, espérate Está cerrada esta puerta Y ahora aquí ¿Tienes un gato azul? No me digas ¿Tienes un gato azul? ¿Y ahí arriba qué es? La llave de los secretos ¿Y esto qué es? ¿Y aquí? ¿Me van a poner a lavar ropa? ¡No, hombre! Vale, este es tu cuarto Aquí, aquí, aquí es tu cuarto Ahora, busca el libro de cuentos Y siéntate Libro de cuentos El príncipe y el gato Y me siento, ¿no? Sentarse a leer, perfecto El príncipe y el gato Más allá de la orilla En tier... Ah, tiene voz Pero está en inglés En tierras lejanas Cubierto de oscuras estrellas El príncipe dormía en su cama Hasta que un gato saltó en ella Ay, qué bonito Qué rima Encontré el jardín secreto Dijo el gato con alegría Emocionados salieron afuera Pues la... Ya no me dejaron... ¡No me dejan terminar, hijos! Caminaron por el portal del jardín dorado Mira qué hermosos árboles Caminaron por el precioso camino empedrado Mira qué flores tan coloridas Eso no rima, campeón Caminaron más allá de la fuente fabulosa Miren cómo baila el agua Mira, mira, mira El agua no baila Ese es el bebé Pero ese bebé tiene pelo A la máquina ¿Qué le pasa? Al príncipe no le gustó el jardín Y los árboles derribó ¿Qué? Arroncó las flores Tiró los arbustos Y sin hojas los dejó Lo destruyó todo por diversión El gato lo observó aterrado Cometí un error Lloró el gato El jardín jamás debía haberle mostrado El gatito Sal y cierra la puerta ¿Se durmió? ¿Qué clase de historia la acabamos de leer al bebé? Es una historia para psicópatas esto Cerrar la puerta Esperar a padres Vertele en el sofá Vamos a ver nuestra telenovela Uy, me encanta este canal naranja, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Eso brilló? ¿Hola? Ni bien, me estoy acostando Ya está llorando ¿Será que le llevo un pedazo de queso? Igual eso lo calma A mí me calma el queso Bueno, la verdad es que Sonó como una puerta, ¿no? A ver, bebé Ya te traje tu quesito ¿Dónde está? Acostar, bebé Pues, ¿a dónde se fue? ¿Hola? Bebé Bebé ¿Qué haces ahí abajo? ¿A qué hora llegaste? A ver, ten Ay, no le gustó el queso Calmar, bebé Ok, ya se calma Me van a afunar ustedes A ver, ya ¿Qué? Acostar, bebé, de nuevo ¿Y ahora esa carita? ¿Por qué estás así? Ay, ¿por qué estás así? ¿No te gustó? Te dieron pesadillas, ¿verdad? Pues, es que sí ¿Quién le compra esas cosas a su hijo? Tremendo cuento Mejor te voy a contar un cuento yo Pon el peluche correcto en la cuna ¿Por qué haces la boca así, campeón? Peluche de borrego Peluche de liebre Peluche de gato Ok, aquí hay una puerta Con una cosa de una oveja Entonces, ha de ser este, ¿no? Ten ¿Ora qué grosero? Se dice, no, gracias Ese no me gusta Qué malcriado está este niño Bueno, total, me están pagando A ver, ¿será el del gato Como la historia? Ese quería Sale y cierra la puerta Te duermes ya, ¿eh, campeón? Nada de estar, este Teletransportándose Mágicamente por la casa Perfecto Y ahora, relajarse Ver tele en el sofá Pues eso es lo que acabo de hacer Ya Vamos al sofá A relajarnos El lago de Ali Guía del visitante Misterios de iades Reputaciones Y cómo reparar ¿Qué? ¿Qué clase de papás tiene? Ah, él Esta cosa ¿Qué es? ¿Es un gato? ¿Por qué brilla esa vaina? Ahora sí me quedé bien, jetón Mira Ya ¿Se pasó toda una noche o qué? Noche 2 Bebé riendo Mira a que es divertido Qué bueno que el bebé no habla Espero que no hable Si no me va a dar mucho miedo Niñera Te dije que no hicieras eso Ok, noche 2 Supongo que hay que pasar Ni cinco noches Como en Alfredo A ver, yo quiero ver ¿Qué es esto? Liberar alma Decía, corre Un alma atrapada Por el bebé de amarillo Has sido liberada ¿Por qué andas atrapando almas en gatos? Eso no se hace Eso no es de bebés Bueno, sí se hace ya Esa cara que me hace Me da mucho miedo Mira aquí hay otro gatito Modo cabeza grande Desbloquear Puedes acceder a secretos En el menú de pausa A ver Modo cabeza grande ¿Qué es esto? Ay, así ya no me da tanto miedo ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estás un poco hinchado ¿Será que el biberón Te esté cayendo mal, no? Vamos otra vez A darle el biberón al bebé ¿Hora qué? ¿Por qué me encierra? ¿Coger un plato? ¿Por qué me encerró? Busca el biberón Pues, ¿dónde está el biberón acá? Ya no está Hay que buscarlo en la cocina Aquí hay otro gato Ay, ay, ay ¿Qué es eso? Algo sonó No puedo abrir ¿Dónde está? Pues, ¿qué? ¿Dónde más puedo buscar? Ah, aquí está Dar biberón al bebé Ya me van Me van a dejar Así da un poquito menos de miedo Toma Sigues igual de Cagón Si así es todo el juego Está todo bien A ver, hijo Pero no me haces esas caras, campeón Te estoy cambiando Ya voy, ya voy Ya voy A la máquina Qué exigente este ¿Y ahora qué le pasó? Pues, ¿tú qué estás haciendo, campeón? A ver Y se ríe y todo ¿Ahora qué? ¿Me estás haciendo un despapaya Aquí en la cocina? Mira, hijo Oye Ven acá Ey, pañal No lo puedo agarrar, ¿eh? Ya me dio un poco de miedo Se está burlando de mí Oye, no te burles De los cuatro ojos como yo A ver, ven Ven acá Ya abrió la puerta Aquí no debes entrar Es el cuarto de los papás ¿Qué tal si te encuentras Con algo que no quieres ver? Ven acá Mira, nada más Me lo van a cobrar a mí Hijo de él En caso de emergencia Romper cristal A ver, ¿puedo romper esto? Otro gato ¿Qué es esto? Definición ultra baja desbloqueada Este es el gato del cuento, ¿no? Ese es el mío del cuento Sus papás son los que hacen esta cosa Hay muchas cosas raras Pero ya podemos agarrar el pañal A ver, hijo Cuchurrumino ¿Cómo te llamarás? Ya, por fin Ahora sí Estuvo un poquito complicado Se puso medio activo el pañal Acuesta al bebé Vale, vámonos Cuidado con la cabeza Este... Me hago chiquito No me hagas esas caras Prisiliano ¿Cómo te llamarás? Ay, no, es que así con la cabeza grande Parece viejito bebé Madre santa A ver si así se te quita lo malvado A ver, lo acostamos Y ahora Busca el libro de cuentos Y si ahora es otro cuento El príncipe y el conejo Vamos a sentarnos a leerle La cara del bebé A ver, Prisiliano El príncipe y el conejo Cuando la liebre vino de visita El príncipe dijo Hora de jugar Pero sus grandes ojos rojos lo asustaron Y no se quiso quedar Rápido hacia la salida La pequeña liebre saltó El príncipe corrió tras ella Hay que detenerla Gritó No, si así me... Alguien me ve así con esos ojos rojos Yo también hago esa cara del conejo ¡Ay, Dios mío! ¿Hola, qué? ¿Qué te pasa, hijo de la mañana? Pon el peluche correcto en la... Pero no, terminamos Pero el cuento ¿No te gustó? La vez pasada teníamos Un peluche de conejo Digo, de gato Para el cuento del gato Y se calmó Ok Sigue leyendo ¿En serio? ¿Están seguros de que quieren que siga leyendo? La siguió por los pasillos oscuros Salta que te salta Una lucha inútil sin descanso Salta que te salta Dando vueltas por el palacio Fuera de vista y del espacio Salta que te salta Pobrecito conejito Mírale su colita La tiene bien esponjada De tanto mimira nada más ¿Qué es eso? El príncipe no logró atraparla Su corazón se llenó de enojo La liebre escapó por la puerta Y desapareció camino abajo Eso no rima El príncipe gritó Necesito nuevos amigos Más, ahora otro Te traeré más No te preocupes Su cariñosa madre Respondió No, si están bien zafados Sus papás, eh Se le enterraron Los barrotes de la cuna En la cholla Vaya, Cito Qué bueno que entiendes Los juegos Ver tele en el sofá Espero que esta noche No sea Tan dinámica Como la noche pasada, eh El mismo programa De la vez pasada Híjole La televisión No ca... Ahora, ahora, ahora Alguien llama a la puerta Pero pues Qué hace el peluche Aquí abajo Aguántenme tantito Que me están espantando Hijos Abrir Y el peluche ¿Por qué se está...? Ah, es que el peluche Se quiere escapar Porque le está arrancando Los pelos Lo está despeluchando No, corre hijo Vete, vete, corre Se fue Estaba un poquito de miedo Nada más Un poquito Por fin En paz A ver la tele ¿No me puedo ir ya? Ni siquiera vi que era el paquete Pero la verdad es que no me incumbe Otra vez Televisión Televisión de baja calidad Como siempre Pasamos la noche Lo estamos logrando, eh No sé ustedes verlo Estamos logrando Noche 3 Niñera Buenas noches Dulces sueños Bebé Te mostraré mis sueños No, gracias Así estoy bien Ya cené Noche 3 Relajarse Vértela en el sofá ¿Y el nene? Prisiliano ¿Dónde estás? Siempre hay dibujos diferentes aquí No me digas que el bebé los hace Yo cuando era bebé no hacía dibujos Bueno, tal vez era un poco lento, ¿verdad? Cuando era nene Bueno, tal vez sigo siendo lento, la verdad Oye, pero Ándale, ándale Vértela en el sofá Ni siquiera vi tela en el sofá Nada más me acerqué Oye, ahí hay una mano ¿Ya vieron? Se veía una mano ahí en el cristal Ya, ya Esto Me están dando un poquito de las ñañaras ¿Qué tal hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu cabeza? ¿Todo bien? Calmar al bebé Sal y cierre la puerta Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Hoy no hay biberón Porque, híjole Me dijeron tus papás Que anoche no pudieron dormir Por tanto Pero bueno Busca algo de comer ¿Quieres una tost... Quizá una tostada con queso? Hay sartenes, ¿no? ¿Me puedo preparar un huevito así Con catsup? No, pero a ver, dice Tostada con queso Coger una rodaja de esto Pan Aquí Queso Ahí está Abrir tostadora Ok, abrir tostadora A ver Aquí tranquilos Ahorita lo hacemos Ahí está Ahí está Comenzar con el pan Pues él Acabo de poner el pan Colocar pan Ah, ya Añade ingredientes Y remata con el pan O sea, pues el queso, ¿no? Colocar queso ¿Puedo poner lo que yo quiera? Pero se van a enojar los papás ¿O no? Pues la verdad es que sí Traigo algo de hambre Le ponemos un poquito de jamón Por la proteína Digo Un poquito Un poquito más de jamón Porque pues es que Así que digas Que bien que me pagan los papás Pues yo no diría que mucho, ¿eh? Y le ponemos ¿Qué clase de tostada Acabo de hacer? Que bueno que no me la voy a comer De verdad Hacer tostada Mmm ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ahora, 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 ahora! ¿Qué está pasando? Alimenta al bebé monstruo Pero yo no soy un monstruo ¿Cuándo compraron la extensión Del refrigerador los papás? Sí, claro que sí El lacito se va a meter En un refrigerador Que le van a cerrar la puerta Con permiso Vamos a ignorar totalmente Que el piso El techo Y las paredes Y luego que hay un símbolo Como medio Medio de la cabra esa Bueno, pues ya sé Lo que va a pasar ¿Para qué me hago? ¿Para qué me haces? Me van a cerrar la puerta Y luego voy a gritar Como loco Vale No me cerraron la puerta Igual y nada más Me estoy Extra Asustando ¡Uy! Ok, bebé ¡Prisiliano! ¡Prisiliano! ¡No me cierren la puerta, hijo! ¿Hora qué? ¿Quién puso un pasillo En el refrigerador? ¡Hola! ¿A la izquierda O a la derecha? Este Bueno, vamos por la izquierda Dios de mi vida ¿Qué es esto? ¿Por qué clase de refrigerador Compran los papás? Ah, los dos lados Van al mismo lugar, ¿no? Bueno, así que digas Qué bárbaro ¿Cómo hacen el súper Los papás? Pues no, ¿va? Se ve que ni les interesa Aquí hay una puerta ¿Hay una puerta aquí? ¿Ah? Salí al pasillo Don ¡Ah! ¡Prisiliano! Tranquilo, hijo Ya te voy a dar tu biberón Tranquilo, campeón Tranquilo, tranquilo No pasa nada Ya te alimento Eso es todo Llevar bebé al cambiador Está bien Tú tranquilo, ¿eh? Te ves un poco pálido ¿Será que te haya hecho daño El biberón? Yo creo que sí, ¿eh? Porque no es normal O sea, si una cosa Que hagas popó Y otra cosa Que te salgan Humos radioactivos Del pañal Cambiar al bebé Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Una? ¿Qué es eso? No, 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 no Rompe el cristal De emergencia Me está pegando Con sus juguetes Ora, Prisiliano Tranquilo, hijo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué clase de brujería? No, Prisiliano Tranquilo, Prisiliano Ok, rápido Rompe el cristal De emergencia Arriba ¿Dónde es el cristal De emergencia Arriba? No, está cerrado esto ¡Ay! Tranquilo, Prisiliano Rompe el cristal Calmar al bebé ¿Dónde está el bebé ahora? ¿Bebé? ¡Presi! ¡Presiliano! ¿Dónde estás? Tranquilo, hijo ¡Dale, chupete! ¡Dale, chupete! No, tremendo, ¿eh? ¿Quién iba a decir Que un chupete Le iba a calmar La cabeza Digo, le iba a calmar Lo enojado al bebé Que hasta se le iba a enterrar La mitad de la puerta ¡Ay, qué te... ¡Ah, la máquina! ¿Qué se hizo? ¡Guácala! ¿Por qué no limpian la casa? Yo nada más vengo a hacer El trabajo de niñera, ¿eh? ¡Ay, tranquilo, hijo! ¡Ya tienes tu chupete! ¿Ok? ¿Quieres que te lea un cuento? ¿O qué quieres que... Calma al bebé? Calma al bebé En este caso yo sería el bebé Por favor, cálmeme ¡Prisiliano! 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 ¿Qué te he dicho de invocar tentáculos del demonio en la casa? Eso no es de niños buenos, Prisiliano Calma al bebé ¿Cómo lo calmo? ¡Ay! Acuesta al bebé Te estás divirtiendo, ¿verdad? También mis suscriptores A ver Acuesta al bebé Pone el peluche correcto en la cuna A ver El peluche correcto Según no es el príncipe y el borrego El borrego Tentos y marrón Órale Busca el libro de cuentos y siéntate Otra bella historia de parte de tus padres Seguramente A ver El príncipe y el borrego El palacio estaba helado La luna brillaba afuera ¿Qué cara es esa? El viento soplaba y soplaba o no Las cortillas se abrieron de par en par El pequeño príncipe estaba en cama y no podía dormir Así que llamó a su madre Por favor, busca a mi borrego ¿Quién tiene un borrego de mascot? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Tengo sed, dijo el príncipe Y el borrego le trajo bebida ¿Qué? Estoy sucio, dijo el príncipe Y el borrego le cambió la ropa ¿Qué? Estoy cansado, dijo el príncipe Contaré para ti Uno, dos, tres Madre santa ¿Por qué no le cortan las uñas? Tremenda infección que le va a dar al nene en las manos ¡Ay, Dios mío! Una cosa más, dijo el príncipe Antes de caer dormido Abrió sus grandes ojos ¿Cómo que abrió sus ojos? Y miró al borrego Únete a mí en mis sueños Quédate en mi cabeza para siempre Sin rechistar el borrego Se adentró El temor consumió su mente ¿Se lo comió? ¿O le apesta el hocico? Por eso le sale así como un gas ¡Ay, Dios mío! ¡Astor, Astor! Hola No sabía que tenías un trono Así, con tentáculos y todo, hijo ¿A dónde me vas a llevar, campeón? Yo nada más vengo a hacerte de niñera ¡Ay, Dios mío! Fin, ¿verdad? Buenas noches Buenas noches, gracias Díganme que ese es el juego y ya, por favor ¡Escape desbloqueado! ¡Ay! ¿Cómo que escape desbloqueado? ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Wow! Ok Sí da un poquito de miedo Pero la verdad es que sí está bueno Ese es uno de esos juegos Que tiene varios, varios, varios finales Creo que por ahora podemos dejarlo aquí Para que me calme un tantito Porque como que me dio algo aquí en el pecho Que decía ¡Dacito ya, por favor! Pero bueno, todo depende de ustedes Si quieren que siga jugando el bebé de amarillo Así es que para una segunda parte Para que traiga una segunda parte De una manera increíblemente rápido Vamos a dejar una metita De 35 mil likes ¿Vale? Si es así Traigo una segunda parte Tratando de encontrar otra escapada Porque supongo que Son todas estas noches Pero tiene que haber Una segunda manera de terminar el juego O una tercera No sé cuántas Bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios Espero que se hayan divertido Muchas gracias por ver el video hasta el final Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!